¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal después de unos cuantos meses que ha estado paradito sin actividad, ¿verdad? Bueno, y me diréis muchos, ¡hostia! Resident Evil 4, ¿cómo es que vuelve al canal? Pues muy sencillo, mientras cargamos el juego y demás os voy contando. Bueno, ya sabéis que hace poco se ha anunciado en un State of Play, que Capcom estaba desarrollando la cuarta, bueno, el remake de la cuarta entrega de este Resident Evil 4, para mí uno de los mejores juegos que hubo en esa generación y diría que hasta de toda la historia, directamente. Resident Evil 4 es un juegazo, lo mires por donde lo mires, te guste, por mucho que te guste el survival antiguo, que a mí me encanta, de hecho, muchas veces lo he comentado en el canal, que mi Resident Evil favorito siempre será el remake del 1, el de la mansión, es el que más me gusta. Bueno, esperad un segundito, ahora os sigo contando, vamos un momentito a opciones, en controles, tengo que ver que lo tengo todo configurado, porque estuve hace poco probando la versión de Switch, que se ve muy bien, por cierto, y a lo mejor me hago un lío, ¿eh? Configuración de los controles, vale, con el mismo tipo 2 tengo seleccionado, que es el que me gusta, vale, es igual que el Switch. Bueno, cambia el botón de cancelar, yo creo que cambia, pero bueno, es lo de más, es lo de menos, perdón. Venga, pues sin vibración, perfecto, en vídeo y brillo lo dejo como está. Venga, vamos a empezar una nueva partida, y ahora mientras sale la intro os cuento. Bueno, ya sabéis que hace poco en un State of Play se anunció el remake de Resident Evil 4, que tiene una pinta cojonuda, por cierto. Me entró un hype increíble, puse una comunicación en la pestaña Comunidad, y joder, sois muchos los que me habéis dicho, venga, sí, dale otra vuelta, subla al canal, retoma un poco la actividad. No voy a mentiros, cuando, si os digo que, en cierta forma, he hecho un poco de menos el canal, pero es que, tened en cuenta que es muy desesperante el trabajo que lleva, jugar y capturar. Bueno, jugar no, pero sí capturar, editarlo y demás. Los vídeos para que luego no los vean y Tutankamón. Entonces, pues al final, ¿qué pasa? Pues que acaba uno cansado y dice, mira, me quito de aquí un poco. En principio iba a estar una temporada más larga, tenía pensado incluso cogerme un año sabático, alejarme un poco de YouTube, pero muchos me habéis dicho, venga, dale una segunda vuelta a Resident Evil 4. A mí me apetece muchísimo, muchísimo, darle una segunda vuelta a este Resident Evil 4. Recordad que la serie está subida de hace ya muchos años, pero bueno, le vamos a hacer esta vez un rejugado en PS5, ¿vale? No sé si la otra vez yo creo que traje la versión de Play 3 o de Play 4. Me parece que fue la de Play 4. Bueno, pues ahora lo estamos jugando en Resident Evil 5, uy, perdón, en Play 5, en PS5, y tengo entendido que no hay muchas mejoras respecto a la versión de PS4. Imagino que un poco la resolución, aunque vosotros ya sabéis que mi capturadora me limita a 1080. Realmente para este juego no hace falta más resolución, porque con 1080, teniendo en cuenta que es un juego que salió para resoluciones mucho inferiores, ya se va a ver muy bien. Eso sí, 60 fotogramas constantes. Y bueno, comentaros un poco sobre lo que vi en el Street of Play. Me gustó mucho, sale esta misma escena, y aún así apoyado con la muñeca en el coche. A los policías no se les ve, luego se ven imágenes, porque gameplay como tal no. Se ve de espaldas a Luis, se ve de espaldas a Aida, se ve entre sombras a Sadler. Bueno, el juego pinta muy bien, y ya sabéis que saldrá en marzo del 2023. Ahora mismo me parece, como faltan unos 8 o 9 meses, me falta... ¿cómo deciros? No sé si querer anunciarlo, que lo voy a traer, porque bueno, de aquí a marzo del 2023 podemos estar muertos, ¿no? Como se dice. Pero sí, sí me haría ilusión traerlo, porque es un juegazo, como Trajevilla, y Resident Evil 2, y 3 Remake. En fin, yo creo que tenemos toda la saga Resident Evil subida al canal. Si buscáis algún juego, subidlo, porque de los principales, incluso hay algún spin-off, como D-Dame, que lo tengo subido también. Bueno, le echéis un vistazo a la lista de reproducción, siempre digo. Y a este rejugado le vamos a llamar por rejugado 2022. Resident Evil 4, rejugado 2022. Y lo único que va a cambiar es, pues eso, la plataforma donde se va a jugar. Y bueno, Resident Evil 4, un juegazo, que creo que nos durará unas 20 horitas, más o menos. Es un juego largo, pasa un Resident, ¿vale? Son 5 capítulos con subcapítulos, ya sabéis, el 1-2, el 1-3, el 1-4, y 20 horitas que se disfrutan muchísimo, porque jugablemente es una maravilla. Sí, está enfocado mucho más a la acción, sí, deja un poco el tema del survival horror, pero es que jugablemente es una delicia. Es una delicia. Sin duda alguna, de la vertiente más de acción, más de tipo shooter, como se le llaman, a mí es el que más me gusta de todos, pero vamos, con diferencia, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que de los clásicos, yo me sigo quedando con el remake de la primera parte, aunque el remake del 2 es muy bueno, pero igual, tiene un enfoque un poco más de acción, no tanto survival, bueno, sí, sí survival, pero más acción, tiene más acción que el primer Resident Evil. Bueno, aquí vamos con nuestros amigos, los policías, ¿vale? Policías nacionales, porque se supone que este juego, como ya he comentado muchas veces, lo comenté en la otra serie, está ambientado en España, en alguna zona rural, quizá del norte, por ahí, quizá León o por ahí, que es lo que me pega un poco más con el paisaje así, más nublado el cielo y demás, pero no lo dice dónde, simplemente especifica España. Bueno, aquí estamos con los chistes que nos dicen aquí, venga, buena suerte. Una cosa, en la grabación de la serie hay muchas escenas que saltaré, ¿vale? Porque todos conocemos Resident Evil 4 de sobra, sabemos su historia, entonces, pues es una tontería dejar todas las escenas que ya vienen y que conocéis todos, ¿vale? Bueno, esto por ejemplo lo vamos a saltar. Aquí se presenta, es Hannigan, ¿vale? Nos ayuda. Venga, vamos a hacernos con los controles, ¿vale? Apuntado, ¿vale? Vale. Anda, mira, tenemos un cuervo ahí que le vamos a pegar un tiro. Fuera. Y tenemos otro ahí que le vamos a pegar otro tiro. Perfecto. Hay que ir cogiendo dineritos ya, chavales, ¿eh? Vale. Bueno, nuestra primera casa, aquí veis que desde las sombras alguien nos observa, ¿vale? Bueno, ni caso. Vamos adentro. Aquí, si no recuerdo lo mal, había una caja atrás, que la podemos coger ahora. Correcto. ¿Vale? Para todas las cajas siempre cuchillitos, ya sabéis. El L1 y el R2, en mi caso, en los controles como los tengo puestos. ¿Vale? Mira, ¿puedo entrar por la ventana? Eso es. Vamos a entrar por la ventana. ¡Ay! No me deja entrar por la ventana, tío. Claro, es que se tiene que ver la escena de vídeo. Mira, ahí hay un coche, bueno, un camión, que... Este viejo camión obstruye el camino, no lo deja pasar, ¿vale? Puede que pertenezca a alguien. Bueno, ahora lo veréis que se va a poner en marcha. Vamos de momento a ver nuestro primer ganado, ¿eh? Nuestro primer aldeano infectado por el virus de la plaga. Bueno, esto lo podemos pasar, ¿no? Porque ya lo conocemos todos, esta escena. Venga. Ya sabéis. Siempre apuntar al pie, ahí una vez en el suelo, ahorra munición, cuchillito. Ahora solamente duran un cuchillazo, luego duran tres, cuatro, cinco. Bueno. El camión se ha puesto en marcha, como veis, ¿vale? Vienen más aldeanos y el camión lo que va a hacer es meterle un viaje al coche de policía y tirarlo por un barranco que vais a ver ahora, ¿vale? Vale. Ah, qué bueno, tío. ¿Qué dice? ¿Comprobar? No es un zombi. Vale. Bueno, como habéis visto en la intro, Leon está muy afectado, ¿eh? Desde que pasó el desastre de Raccoon City. Bueno, ahora nos van a dejar unos cuantos aldeanos. Vamos aquí, que me parece que había munición, correcto. Y recargamos. A diez disparos, bien. Vale. Esto. Esto a lo mejor es evitarlos. Están volando por ahí las hoces. Nos colocamos aquí, que tenemos el refugio de la casa, y según vaya viniendo, lo vamos abatiendo. Venga, a ver. Eso es. Venga, rápidamente, antes de que venga lo demás, acabamos con este con el cuchillo. Venga, picadillo. A ese le vamos a pegar un tiro largo. En toda la frente. ¿Me ha dejado algo, colega? No. Fallado, colega. Venga. Y tú también. Anda que no estéis... Anda que no estéis mal, ¿eh? El tema de la puntería. Fuera. Fuera. Me quedan tres disparos, ¿eh? Ese está ya acá. Solo queda nuestro amigo. Vale. Venga, un tirito en la cabeza. Perfecho. Le carguemos. Vale. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque el camión lo hemos visto pasar por aquí. Habrá embestido al coche de policía y lo habrá tirado por el barranco. Vale. Efectivamente, mira, se ve humo por ahí. Asómate un poco, Leon. Ah, el que ha conducido el camión es un valiente, ¿eh? Porque se ha tirado con el camión y todo. Suponiendo que no haya saltado. No. No. Bueno. Y el paso, como veis, aquí está cortado. Con lo cual, el único modo... El único modo de encontrar una salida es seguir avanzando. Por cierto, el botón triángulo era el mapa correcto. ¿Vale? Ahí nos veis. Esa M que veis es la máquina de escribir para buena partida. ¿Vale? De momento nos dejamos. Venga, sigamos. No recuerdo muy bien dónde estaban los tesoros. Hace muchos años ya que jugué este Resident Evil. Completamente, me refiero. Hace no mucho lo probé un poco en Switch. Me he cogido la versión portátil para dedicarle unos minutillos. Que está muy bien, por cierto, ¿eh? Ya si queréis más adelante, me animo y traigo, no sé, por ejemplo, la campaña de ida en Switch o algo así. Ya veremos. Bueno, más cuervos. Ya sabéis que los cuervos, si no lo sabéis os lo digo yo, son vulnerables a la granada de luz. Entonces, muchas veces interesa tirar una granada de luz cuando haya muchos cuervos juntos y cargártelos a todos con una simple granada de luz. ¿Vale? Bueno, este perrillo que veis aquí, bueno, perrillo, lobo, no sé muy bien, o zorro, bueno, zorro no. O sea, un lobo o un perro. Yo creo que es un perro. ¿Vale? El haber hecho esto nos va a suponer que luego contra el jefe del gigante nos eche una manita nuestro amigo. Mirad. ¿Veis eso que hay ahí? ¿Vale? Es dinamita conectada con un cable. ¿Vale? Estos son muy tontos los ganados. Vamos a pegarle un tirito desde lejos a nuestro amigo para que venga. Y nos vamos a colocar aquí, a ver si nuestro amigo se come la dinamita o la rodea. Anda, mira qué cabrón, macho. Espera, le vamos a pegar otro tirito, a ver. Venga, ven. Ya viene. ¿Pasará por el medio o se comerá la dinamita? No, no, pasa por el medio. Ja, ja, qué pájaro es. Venga. A ver, a ver qué haces, campeón. Venga, si yo te voy a disparar las piernas, ya lo sabes. Eso es. Vale. Vale, bueno. Esa dinamita, como no nos molesta, nos ahorramos una bala, que al principio están escasas, sobre todo hasta que pase el tema de la sedia del pueblo. Así que seguimos por aquí, mirando esos cielos árboles. Por si hubiera algún nido, que suele haber espinelas, ¿vale? En los nidos. Las espinelas son unas pequeñas gemas que podemos vender luego al buhonero. Creo que nos daban dos o tres mil pesetas. Sí, pesetas, digo. Porque recordad que el juego de la lista han inventado en España. Estaba la peseta entonces. Ahora, lógicamente, está el euro, pero su día estaba la peseta. Vale, fuera por aquí. Bueno, ¿qué le han hecho a esta mujer? O lo que queda de ella. No. No existe discriminación sexual, ¿no? Allí está. ¿Cuántos hay? Uno, dos. Con hachas. Que recordad que nos los pueden tirar, ¿eh? Así que no dejemos... Mira, parece que viene un valiente, nada más. Pues el valiente. Fuera. Vamos a ver si acabamos rápidamente con él. Vale, fuera. A ver. Hay que moverse, porque si no... A ver, ese se ha quedado ahí pillado, ¿veis? A ver. Venga. A ver si viene. Que venga el solo. No, ese no viene. Con nada. Sin tontería. Tengo siete balas de sobre. A ver. A ver. ¿Dejas algo? Sí. Mira, munición. Genial. Carguemos. Vale. Mirad. Allá hay tres. Te cogí. Te cogí, ¿no? Si os estáis largando corriendo. Te cogí, dice. Bueno, aquí en esta cabaña, a ver si se le ve. Hay un tristán. ¿Le veis? Que se está meneando por ahí. A través de la ventana se le podía disparar. Ahí. A ver si le podía darle la cabeza, apuntando bien. Ahí está. Fuera. Cuchillito para matarle. Eh. Ese botón no. Este. Vale. 1400. Muy bien. Bueno, pues vamos a llegar al pueblo ya, chavales. Y aquí viene, se puede decir, el primer evento, el primer gran evento que hay en el juego. Esto lo pasamos, que no nos interesa. Las instituciones fuera. Vale. Mierda, dice. A ver, Leon. Usa los prismáticos. Y cotilla un poquito. A ver. Bueno, pues ahí tenemos a uno de los policías. He hecho un pincho moruno. Uno, dos, tres. Y una mujer ahí. Y dos gallinas. A por él. Me hace mucha gracia, tío. Porque es que... Mucha gente dice, espero que dejen el doblaje. A ver, este Resident Evil 4 remake que han anunciado para el 2023 es mucho más serio. Cabrón. Venga, entremos aquí primero. Os voy a decir cómo lo hago yo, ¿vale? Luego ya cada uno... Yo siempre empiezo por aquí, ¿vale? Cojo este barril, que ahora no me ha dejado nada, pero aquí hay munición para pistola. ¿Vale? Y aquí, si no recuerdo mal, había un par de cajas. Eso es. Tenemos unos segundos hasta que se espabile. Mira, la granada... Esa granada de fuego no va ni de perlas. Venga, saltamos por la ventana, que nuestra amiga no nos ha visto. Estaba de espaldas. ¿Dónde está? Venga, pasa, mueve ya. Vamos por aquí. Eso es. Vale. Eh, chavales, venidos. Venga, entramos en la casa. Lo primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta escena activamos lo que es un poco el asedio. Empiezan a venir todos los aldeanos. Y sobre todo, nuestros amigos, el Doctor Salvador, que es el de la sierra, que vais a ver ahora. Y la motosierra. Bueno, pues ese es el enemigo peligroso que hay que evitar. Bueno, o evitar o derribar. ¿Vale? Yo prefiero derribarlo. ¿Vale? Vale, tú tranquilo. Vale. Lo primero para ganar unos segunditos es empujar esta estantería aquí. Y bloqueamos la ventana. Eso nos va a dar unos segunditos muy preciados. Ahora, aquí. Munición para piso. Bien. Nos damos la vuelta. Aquí no hay nada más que hacer. Para arriba. Tenemos que coger la escopeta, ¿vale? Que es la que vamos a usar contra nuestros amigos de la sierra, ¿vale? Y las granadas. Tenemos una de fumo y una explosiva. A ver. Lo primero. Estos. La escalera abajo. Mira, ahí está nuestro amigo. Y vamos a coger esa. Esa. A ver. Mierda. Me dio. Venga, ahí. Rápido que no suban los amigos, ¿eh? Abajo, dicho. Vale. Ya estamos aquí liados, ¿no? Vale. A ver. Tenemos. Uy, tenemos mucha munición de pistola. Es que no ha venido nuestro amigo el de la escopeta. O sea, el de la sierra. Venga, venga, vamos a ver. Eso es. Le pegamos un tirito. A ver. Tiene que aparecer el que tiene que estar por aquí. Ahí está. Hay que darle candela, ¿eh? Hay que darle candela al de la sierra, ¿vale? Nos vamos a colocar aquí. Aquí tenemos algo de cobertura, ¿vale? Venga, a ver si se acercan. Bien. Evitando las puñeteras hoces de nuestra mira. Te la voy a pegar un escometazo para ir desde aquí, te pica. Vale. Ahora. Perfecto. Ahora que los tenemos ahí agrupaditos. Granadita que... Al canto. Toma, chavales. Perfecto. Y además le hemos dado el de la sierra con la explosión, que es lo importante. Nos queda una, ¿no? Venga, vamos a ver aquí. Mira, ahí tenemos munición de la pistola, ¿vale? Cuidado que se pone muy nervioso, ¿vale? Vale, sigue viniendo. No os preocupéis. Hay mucha gente que se agobia en esta parte porque es el principio del juego. Y mucha gente, pues, todavía no tiene soltura con el mando y demás, ¿vale? Con los controles. Bueno. Aquí no voy a hacer nada porque lo puedo coger luego. Vamos a empujar esto para ganar unos segunditos que no va ni de muerte. ¿Has empujado? Ah, coño, que no me han dado ni tiempo los cabrones. Venga, abre ahí. No te preocupes, no te preocupes. Rápido. Perfecto. Rápido. Ahora hay que cambiar que tenemos la escopeta sin recargar. Cagada la que hemos hecho ahí, ¿eh? De dejar la escopeta sin recargar. Vale. Lo bueno es que con la explosión le hemos dado al de la sierra. A ver. ¿Quién abre? Está el de la sierra. Venga, rápido. Coger esta munición. Y nos colocamos aquí, para ganar un poquito más de espacio. Venga, recargamos. Bien. A ver. Cuando nos disparen una hoz de esas, hay que disparar, ¿eh? Pues ya estamos tocados. Y no quiero gastar vida. Vale, perfecto. Ya le hemos tumbado. Esto es lo que quería. Tumbar al de la sierra. Porque nos ha dado 5.000. Que ahora 5.000 pesetas es una ayuda increíble. Venga. Esto lo pasamos. Se van todos. Y este dice que si se van al bingo, tal, tal. Bueno. Una gente muerta. Fuera. Venga. Ahora toca rapiñar, chavales. Rapiñar. Como todavía no sé si le vamos a poder hacer una mejora. No. Porque todavía al buhonero no le vamos a ver. Las armas recargadas. ¿Vale? Vamos a empezar por esta. Hay que llevarla recargada siempre. Salvo cuando vayamos a hacer una mejora de capacidad en el buhonero. Porque al hacer la mejora de capacidad, automáticamente ganamos el cargador lleno. De munición. Bien. Bien, bien, bien. Mira. La granada que he tirado antes, ¿os acordáis? Que se coló por la puerta. Pues se ha explotado todos los barriles. No. Lo cual, bueno. Nos facilita un poquito las cosas. Venga. Aquí había algo por coger. Estaba esa caja y no había ningún barril ni nada. Vale. Pues esto. Sí, mira aquí. Bueno. Esto está hecho. Vámonos. Que todavía hay cositas por coger en el pueblo. Vale. Ahí abajo ya lo cogí todo. Vale. Vale. Bueno, podemos subir al campanario. ¿Le veis al campanario? Hay un... Si no recuerdo mal, había munición para la escopeta. Y ahora terminamos de rapiñar todas las... Todo el resto de las casas. Vale. Mucha gente dice que el mejor sitio para hacer un asedio es el campanario. Yo discrepo bastante. Porque nuestros amigos los ganados lo que hacen es tirarnos cócteles molotov que quitan un montón de vida. Sobre todo ahora que Leon, como veis, la barra, pues... Es muy cortita. Y solo hay, a ver, uno, dos, tres, cinco cuadros de vida. Con lo cual... No lo considero un buen sitio. El mejor sitio es la casa esa que os he dicho yo. Vale. Aquí hay cositas que coger. Si nos dejáramos algo no hay problema. Volveremos al pueblo un par de veces más adelante. ¿Vale? Y aquí una roja. Genial. Vale. Bueno. Toca mezcla, chavales. Ya sabéis. La roja con la verde. Y la verde y la roja con la amarilla. La amarilla nos aumenta un pelín. Un pelín. Esto lo vamos a colocar ahí. Vamos a hacer un poco de colocación aquí. Mira, la munición la podemos poner, por ejemplo, aquí. Las curas las voy a poner en este lado. Para tenerlo todo un poco más colocadillo. Ahí. Porque, claro, según vayamos cogiendo más armas y más objetos necesitamos espacio en el maletín. De hecho, las mejoras del maletín son imprescindibles. Bueno. Esta zona de aquí. A ver. Aquí no hay ninguna casa para entrar. ¿Vale? Ahí tenemos la espinela que está brillando en el tejado. No sé si la habéis visto. Está brillando ahí arriba. ¿Lo veis? Hay que ir a por ella. Vale. Subimos por aquí. Aquí ya habíamos cogido la munición de pistola que había ahí. Pues cogemos la espinela. A ver. Por aquí, por aquí. Vale. Bueno. En esta zona yo creo que ya está todo hecho. ¿Vale? No me he dejado nada, ¿no? Ahí no había nada. Ahí detrás tampoco había... Ah, sí, sí, sí. Espérate. Había una caja aquí detrás. Cuando entramos al pueblo había una caja por aquí que me había dejado. Mírala. Con otra roja. Que también, por supuesto, vamos a combinar. No. Este no. Este. Combinar. Me parece que había un botón directamente que te las combinaba. Tanto las plantas como la recarga de armas se hacía así. Es que no lo recuerdo. Si en este Resinio Gold 4 o ya en el 5, la recarga de armas se podía hacer desde... O sea, desde el menú no te deja. Y es que ahora la llevo recargada. Bueno. A ver, por aquí. No hay nada por aquí, ¿vale? Y aquí hay munición de pistola. Hay una nota ahí que tampoco es que sea muy importante. Todo se ha dicho. Nos dicen una orden de alerta, de que Leon está en la zona y demás. Vale, fuera. Vale. Vámonos por aquí. Hay veces que me confundo al pulsar el botón cancelar. Que la Switch era la X y aquí es el círculo. Y es que hace poco ya os he dicho que he estado aprobando la versión de Switch. Que está muy bien, ¿eh? Si lo juegas de modo portátil. Bueno. Ahí están los medallones azules. Ya sabéis. Si conseguimos atinar a 10 de ellos. A ver. Vale. Uno de 15. Pero en realidad con 10 nos bastaría. Mira. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y ahí hay un medallón azul. Ese va a ser más complicado. Yo hay que tener mucho tacto para darle. Bueno, no voy a gastar todo el cargador en dar al puñetero medallón de azul. A ver. Ahí, eso es. A ver. Uno nada más viene. Venga. Joder. Menos mal que el huevo de gallina. Eso es. Eso es. ¿Dónde vas tú, Tristán? Vale. Voy a llevar al otro por delante. Que es lo que quería. Bueno. Aquí es muy importante que las gallinas pongan huevos. Para eso hay que dejarlas tranquilas. No agobiarlas, ¿eh? Es cierto. Ahí hay que disparar porque vamos a conseguir un tesorito. Muy chulo. Pero antes de nada vamos a por los huevos. Que los huevos desaparecen. Mira. Además tenemos ahí otro. ¡Ay, corre! Que llega, 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 llega. ¡Ah! Se nos ha ido el huevo en la cara, tío. En la cara, tío. Mira. Ha puesto ahí otro. Vamos a acabar con este. Eso es. Vale. Genial. No me ha hecho la patada, tío. No me ha hecho la patada y me ha matado, tío. Es que me cago en la leche, tío. Que la patada tiene que ser muy rápido, tío. Tienes que ser muy rápido para hacerla. Bueno, empezaremos aquel lado. Vale. Bueno, bueno. Vamos los medallones rápidamente. Fuera. Venga. A ver. No hay huevos. Vale. Venga. A ver. Vamos a acabar primero con Tristán. Eso es. Vale. Uno menos. El otro. Había otro por ahí entre las vacas, ¿no? Estaba por ahí liado. Vale. Mira. Huevo. De gallina. Rápido porque desaparecen, ¿eh? Bueno. El huevo marrón, se diferencia del blanco, es que cura mucho más. ¿Vale? Mira. El blanco, por ejemplo, cura poquito. Si me diera el blanco, pues lo podemos usar directamente. Pues no se combina ni nada. Venga. Ahí ya no te levantas, compadre. A ver. Uno. Vale. Pues este lo podemos abatir aquí. Y cuchillo. Ahorra munición. Vale. ¿Hay otro? Mira, este lo había dejado. Eso. Bueno, aquí hay cositas para coger, ¿eh? En los muebles estos había cositas. Aquí tenemos, por ejemplo, una espinela. Aquí tenemos, creo que había munición. No. Dinerito. Mil pelas. Lo que era el talego, antiguamente. Ahora, mil pelas aquí en España se le llamaba el talego. Chst. Eh, tristán. Eso es. Ahí está. Fuera. Vale. Todo despejado, no. Falta aquí, un barril. Hay otro. Un taleguito. Muy bien. Venga, para arriba. Bueno, antes de para arriba, voy a acabar con el que estaba por aquí. Entran las vacas. Y ya paso miro si hay... Mira, ahí está. ¿Hay huevo de gallina por ahí? No. Venga, pues vamos. Alas, con cubo y todo. Con cubo y todo. Perfecto. Ochocientas. Vale. A ver, aquí hay un perro. No le vamos a hacer nada, ni mucho menos. Faltaría menos. Venga, vete por ahí. No os preocupéis si nos dejamos algún medallón o algún objeto por coger. ¿Vale? Porque volveremos más adelante. Dos o tres veces. A esta zona. Vamos a ver si puedo disparar el medallón desde aquí. Mucho más fácil, ¿verdad? Vale. Dos. Y había otro... Bueno, desde aquí nos vemos. Vamos a hacer esto que os he dicho, que es un tesoro. Si nosotros disparamos al reloj, el reloj cae ahí y lo podemos coger, pero se ensucia. Al estar sucio, tiene menos valor para algún héroe. Entonces disparamos a la palanquita y ahora ya disparamos al reloj. No, es un colgante, ¿vale? Un colgante de perla. ¿Vale? Que al principio, como os he dicho, estamos muy, muy secos. ¿Hago un grabado? Venga, vamos a hacer un guardado rápido. Aquí nos va, como veis, nos va contando el tiempo que llevamos. 26 minutos. Venga, sigamos. Vamos a grabar capítulos a una horita, más o menos, de duración, ¿vale? No quiero hacer tampoco vídeo de dos o tres horas. Mira, huevo. Genial. Y encima de los marrones. Uno más. Bueno, dejamos a las gallinas que estén tranquilas. Mira, es que hay otro medallón. Tres de quince. Y si no reconozco mal, me parece que había... Ese ya le disparamos. Allí está el otro. Vale. Y allí hay otro más. A ver. Aquí tengo mejor ángulo de disparo. Ahí. Bien. Haciendo esto, lo que vamos a conseguir, chavales, es que nuestro amigo el bonero, cuando disparemos a diez de ellos, nos regalen la castigadora. Que es una pistola bastante mejor que la llevamos, ¿eh? A ver, ¿dónde está el molinillo ese que estaba dando vueltas? Ahí. Mirad dónde está. ¿La veis? Vale. Cinco. Y... No sé si en el mapa me manda... No. No me marca los medallones azules en el mapa, como veis. Porque no le hemos comprado al bonero el mapa. Es que hay un mapa que te señala los tesoros y los medallones azules. Aquí está todo hecho. Vamos para arriba. Aquí en el mueblecito tendremos, imagina, munición de pistola. Sí. Vale. Lo cargamos. Vale. Y por la ventana. Aquí hay un tesorito también, que lo podemos coger. Empujando... ¿Dónde está esto? Vamos a empujarlo. Así tenemos el tesorito abierto. Aquí hay un tesorito, me parece. Sí. Una jarra de cerveza. Bueno, ya sabéis que en el menú tenemos llaves tesoros. Y aquí hay objetos. Aquí están las espinelas. Nos da una pequeña descripción. Aunque de pequeño tamaño parece tener algún valor. Vale. Aquí tenemos el cordón de perla. Y este en concreto es una jarra de cerveza que tiene tres muescas. Cuando nos diga que algún objeto tiene muescas o que tiene ranuras y demás, se le pueden poner más tesoros para hacer que su valor se dispare potencialmente. Y luego, lógicamente, cuando lo vendamos completo, con todos los accesorios, por así decirlo, ¿vale? Pues nos dará mucho más dinero, ¿vale? Yo creo que aquí está todo ya hecho, ¿eh? No me ha dejado nada. A ver, está aquí nuestro amigo del perro. Vámonos. A ver, según el mapa... Vamos, camino de esa zona, ¿vale? El punto de destino es el punto rojo, ¿lo veis? Venga, vámonos. Atentos aquí, que hay que machacar el botón. Perfecto. Fui está en event para alegrarnos un poco el día. Vale, bueno, fijaos cómo brilla, ¿eh? Venga, pues vamos disparando, apuntando bien. A ver... O va cómo se le va el pulso a Leon, ¿eh? Venga, la primera. La segunda. Había tres, o sea, que me he dejado una. O estará más adelante, a ver. Me ha parecido que había tres. A ver. Coño, si me ha parecido haber tres, tío. A ver. Por cierto. Siempre los árboles mirar allí por si hay algún nido o algo para poder disparar, ¿vale? Que nos dan espinelas, ¿vale? Y eso no sé si te los marca el mapa de tesoros. Me parece que no. Las espinelas de los nidos de los cuervos no la marca el mapa. Bueno, pues parece que no. Bueno, estos murciélagos creo que se podían matar, a ver. Eso es. No dan nada, ¿eh? O sea, que tampoco nos quitan vida, ¿eh? Están un poco de decoración, por así decirlo. Bueno, ahora llegamos a una zona bastante por culera, porque los ganados que nos van a salir ahora tienen dinamita. ¿Vale? A ver, fijaos. ¿Veis ese de ahí? Si conseguimos dispararle en el cartucho de dinamita, ¡boom! Ahí lo habéis visto. Y ya que estoy, aprovecho y disparo. Porque por ahí tenemos que pasar. Bien. Bien. A ver, atentos, porque aquí creo que también había... Mira, otro cartucho, otro ganado con dinamita. A ver si le damos al cartucho. Perfecto. Esa explosión seguramente nos haya hecho abrir los barriles que había dentro. Y seguramente algún enemigo que otro, ¿eh? A ver. Cuidado, porque... Vale, efectivamente. Hay uno con dinamita que no le tengo localizado. El cabrón. Bueno. Mirad lo que hay en el suelo. Cepos. Lo podemos disparar o con el cuchillo también. Pero con el cuchillo hay que acercarse mucho. Vale. Vamos a coger esto rápidamente. Vale, atentos a los cepos, ¿eh? Yo prefiero pegarles un tiro y me los quito. Vale, fuera. Ahora. Entrar en la casa sería buena opción. Vale. Porque ahí hay algo que brilla que queremos coger. Vámonos rápidamente porque el cartucho puede caer dentro. Ese puñetero ganado con dinamita hay que eliminarle. Vamos a ponernos aquí un poco a cubierto. Es que no. El problema es que no lo tengo localizado. Mira, el gilipollas se atira la dinamita. Ha venido para adelante y se la ha comido el solito, ¿no? ¿Sí? Pues venga, vamos a coger el tesorito este. Claro, a un ganador no le puede pedir nada. No, hay más ganados con dinamita. Pero ojo, pueden ser de la casa, ¿eh? Bueno, vamos a dar la vuelta, que es lo mejor. Hemos quitado todos los cepos. Habrá más, ¿eh? Mirad. ¿Veis lo que decía yo de los nidos? Ahí hay un nido. Pero me quiero quitar. Vale. Eh... Mirad lo que he visto a través de la ventanita. ¿Le veis? Ese es el puñetero que nos estaba tirando. Se la comes, colega. A hacer puñetas. Venga, saltamos. Cogemos rápidamente el dinero. Que aguanta unos segundos, ¿eh? Vale. Y aquí... No, ninguna pista. ¿Veis que está sonando algo, verdad, chicos? Está sonando algo. Algo golpea una puerta, una ventana, algo así. Bueno. Lo que os decía yo de los nidos, ¿vale? Mirad siempre. Venga. A ver... Cepos no. Vale. Mira. A ver, aquí tenemos una caja que está un poco oculta. Vamos a echar un vistazo, si os parece, a ese tesoro que hemos encontrado. Que era... Un ojo de gato rojo. ¿Se puede combinar con la jarra? ¡Bingo! Si la examinamos ahora, vemos que ya tenemos una joya engarzada, el ojo de gato. O sea, nos hace falta otros dos. Que creo que harán de otro color, por cierto. Vale. No hay más cepos. Y lo único que queda es entrar en esta casa. Vamos a romper el candado con el cuchillo. Vale. Mira, tenemos para guardar. Y se oye el ruido más cerca, ¿eh? Vale. De momento no voy a guardar. A ver, atentos por aquí porque si no recuerdo había trampas. ¿Ves? Y otra ahí. Vale. Mira, una plantita verde. ¿Cómo vamos de plantas? Por cierto. No. Este menú no. Este. Eh... Organizamos un poco esto, ¿no? Mira. Eso lo colocamos ahí. La hierba verde ahí. Y los huevos los puedo poner... Ahí. De momento. Vale. Todavía colocado. Recarguemos. Vale. Suena por aquí, ¿verdad? Pues a ver. Vamos a mover esto. Venga, pasemos. Ahí no hay nada. Abrimos el armario. Ah, a little rough, ¿no te crees? ¡Vamos! ¿No estás como ellos? No. ¿Tú? Bueno, tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes una bebida? Tienes una bebida. Tienes una bebida. Perfecto. El pecho grande. ¿Qué? Bueno, como veis, hemos conocido en esta escena tanto a Luis Era, que será un potencial aliado como a Vittorio Mendes, que es el alcalde del pueblo. Y en esta escena en la que Leon se queda a cao, que parece un sueño, como si Leon lo estuviera enseñando, lo que hacen los iluminadores es inyectarle el parásito de la placa. ¿Vale? Ahí lo veis. Clock. A él le parece que ha sido un sueño, pero no, ha sido real. ¿Vale? Y aquí está nuestro amigo Leon, junto con Luis, atado con... No sé si es una cadena, una cuerda o algo así. Parece una cadera. Una posa o algo así. Luis Era, que es un policía de Madrid, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Se awalló? ¿Qué trajería un tío como tú en todo este mundo? ¡Oh, hey! ¡Easy! ¡Eas cualquier cual! Mi nombre es Leon. Came aquí buscando a esa tita. ¿Has visto? ¿Qué, ¿eres que deberías ser un tópinero o algo? No. No te lees un tipo. Quizás... Ok, déjame mirar. ¿Era la hija del presidente? Es demasiado bueno para una idea. ¿Quieres empezar a explicar? Puedes decir. No, estoy enojado con ti, amigo. He escuchado que una de los villagers hablaba algo sobre la hija del presidente en la iglesia. ¿Y quién podrías ser? Me llamo Luis Serra. Me llamo Luis Serra. Me llamo Luis Serra. Pero ahora soy un hombre que no es un hombre que no es un hombre que no es un hombre que no es. ¿Por qué te quitaste? Fuf, policía. Te metiste tu vida en la línea. No hay nadie realmente aprecio a ti por eso. Ser un héroe no es lo que se ha crecido para ser. Me llamo Luis Serra. Bueno, atentos ahora que tenemos un Quick Time Event. Bueno, esto lo vamos a pasar. Vale. Bueno. Atención porque vamos a conocer ahora a uno de los mejores personajes del juego. El buhonero. Fantástico. Venga, vamos por aquí. Creo que había cositas para coger. Ahí le tenéis. Stranger. Buenísimo, tío. Ojalá salga el buhonero en el remake del Resident Evil 4. Y no me lo quiten. Vale, balas para el rifle, ¿eh? No, no voy a guardar desde el momento. Venga, vamos por aquí. Aquí si no recono mal había cositas para coger. Sí, mira, aquí hay un... Hierba verde, muy bien. Bueno, una zona ahora en la que vamos a tener mucho cisco, ¿eh, chavales? Porque hay mucho enemigo aquí. Muy concentrado además. Vale, ni nada más. Venga, vamos a hablar con el buhonero. Vale. A ver, a ver, a ver. La escopeta, ¿cómo la llevamos? Está recargada, ¿vale? Bueno, por el momento no vamos a hacer ninguna... No vamos a hacer ninguna recarga de capacidad. Vamos a primero vaciar un poco los cargadores. Y después ya hacemos la recarga correspondiente, que así es como se gana munición. Extranjero con G nos ha puesto ahí. ¿Veis? Aquí nos dice lo de que si disparamos a 10 de ellos nos da un arma personalizada. Bueno, vamos a empezar por vender. Siempre lo primero, vender. Vamos a vender... ¿Qué tengo por aquí? A ver, para vender. Pues mira, tengo 6 espinelas. Que las vendemos. El colgante de perla. Ah. I'll buy a high price. Vendemos. Y lo demás no se vende nada. ¿Vale? Porque tenemos que esperar. ¿Los huevos marrones? No. No vienen muy bien. Porque ocupan poco y llenan mucha vida. Hay que terminar de rellenar la jarra de cerveza con las gemas. Así que... Fuera. Vamos a ver qué podemos comprar. Mira, el maletín. Eso, imprescindible. Ya tenemos más espacio. ¿Y el mapa del tesoro? Por supuesto. Y el rifle. ¿Cómo no? Perfecto. Vamos a hacerle un hueco al rifle. Le vamos a colocar debajo de la escopeta. Ahí. Perfecto. A ver, hay que mover cositas. ¿Tenemos que aprovechar el espacio? No. El spray lo voy a dejar aquí. Las hierbas verdes no, de momento, no las toco. Por si van saliendo rojas, vamos combinando. Así. Vale. La time no me gusta. La mira para el rifle, hombre. ¿Cómo podemos...? Claro, si es que esto hay que comprarlo. Hay que comprarlo. De todas formas, este rifle tampoco lo voy a mejorar mucho. Porque más adelante, en el capítulo 3, cuando lleguemos al castillo, nos van a dar un rifle cojonudo. ¿Vale? Le voy a colocar ahí mismo. ¿Vale? Vale, sin trucar. No, vamos a esperar. Vamos a esperar a ir acabando con enemigos. ¿Vale? Y eso sí, importante, combinar la... Mira, el rifle con el rifle. La combinamos. No, con la escopeta no, con el rifle. Perfecto. Venga, cinco disparos, ¿no? Vale. Mira, por ejemplo, desde aquí ya podemos abatir alguno que otro puñetero. Bueno, vamos a disiparnos el rifle. Equipamos. A ver. Ahora con la vida tenemos mucho más alcance. Uno fuera. A ver. Genial, no me ha dejado nada. Mejor. Allí está el otro que se le ve la calva ahí. Perfecto. Y no sé si hay alguno más. Nos hemos quitado los que están lejos. Mira allí. Que están subidos en sitios que luego son muy puñeteros. Aquí hay un huequecito. Que desde aquí podemos hacer milagros con el tracotirador. Fijaos, ¿eh? Todos los que están a tiro. Venga. Solo me quiero quitar los que están muy lejos, ¿vale? Ese me ha dejado pesetas que las voy a perder porque no voy a llegar a cogerlas. Vale. Venga, vale. Perfecto. Lo dejamos así, ¿vale? Nos ponemos ahora la pistola. Y ahora a ir acabando con ellos poco a poco. Hay un sitio aquí buenísimo que es pegándose. Venga. Que se vayan acercando despacito, ¿eh? Y acabando por todo. Cuidado. Bien. Bien. Nos colocamos aquí, ¿eh? Pegaos a la valla. Porque los capuchos de dinamita no nos van a alcanzar. Perfecto. ¿Lo veis? Los capuchos de dinamita son muy tontos. Y van a rebotar ahí. Entonces, acercados. Bien. ¿Veis? Los capuchos de dinamita no nos alcanzan. Ahora, en este momento, hay que cambiar la escopeta ya. Porque los tenemos encima. Vale. Los abra. No pasa nada. Abrimos el patio. Venga. ¿Veis? Las dinamitas se están cargando de ellos. No os preocupéis. Venga. Cambiamos rápido la pistola. Le hacemos una recarga. No dejemos que nos disparen, ¿eh? Ahí. Cuando haya tres o cuatro. Incluso podemos tirarse una granadita de la de fuego. ¿La de fuego? Ah, no. La de fuego. Perfecto. Venga. Ahora va a la barbacoa. Sí, señor. Seguimos con la pistola. Le traemos mucha munición. ¿Vale? Se ha levantado uno. Vale. Perfecto. Venga. Cuidado con el de la dinamita. Aquí es el peligroso, ¿eh? Coger las cosas. Venga. Nos pegamos a la valla. Que son muy tontos. Si se tiran la dinamita encima. Venga. ¿Lo veis? Él tira la dinamita, le rebota y se la come. Porque es muy tonto. Lo he ganado. Vale. Le cargamos. ¿Vale? Que hay más enemigos para batir. Cogemos las cositas rápido. Se nos ha ido el tesoro. Pero bueno. Lo de menos. Vale. Hay tres o cuatro. Venga. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si podemos pasar rápido. Antes de que nos den. Bien. Porque me los quiero llevar aquí. Y que aquí hay un sitio muy bueno para hacer el frente. ¿Vale? Sí, sí. Lo que tú digas. Vamos a dejar que se acerquen a este video un explosivo. Hay otro más adelante. ¿Vale? Yo aprovecho y cojo esto que está aquí. Que lo necesitamos para salir de esta zona. Que es la mitad del emblema. ¿Vale? A ver. Lo hemos hecho mal porque me he enrollado. ¿Puedo saltar por encima? Bueno. Pues nos dejamos caer. Venga. Nos tenemos que llevar. ¿Vale? Tenemos que utilizar los barriles. Ese de ahí es bueno acabar con él porque es un puñetero con la foto. Eso. Avisadme. Avisadme. Venga. Recargamos. Vienen todos detrás. A ver. Vale. Perfecto. Detrás de ti. Venga. Esta vez sí que no se van a escapar. Se van a llevar un aplauso en del barrio. Vamos a estar más atentos. Aquí. Perfecto. Venga. Abrimos fuego. Mierda. Mierda. Justo se queda sin munición, tío, en ese momento. Bueno, aquí ya vamos a echar esta. ¿Por qué? Porque nos vamos a llenar entero y encima, como tiene planta amarilla, ¿veis? Aumenta un pelín, un pelín de la lava. Pero lo suficiente. Venga, ahora nos acercamos. Venga, ahora nos acercamos, quietos ahí y sonreír al pajarito. Perfecto. Ahí. Que la escopeta haga su magia. Rápido, recarga rápido. Rápido, bien. Bien. Venga. Bien. Perfecto. Eso es. Bien. Venga, estos dos. Perfecto. Ya lo que queda, con la pistolita. Que no tengo munición. Recarga rápido. Eso. Bien. Perfecto. A coger. Uh, que munición para franco tirador. Que nos va a venir de muerte, de muerte. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Que este no está muerto, ¿no? ¿Sí? ¿Está muerto? Vale. Bueno. Mira, vienen más por ahí. Vale, espera. Rápidamente, vamos a usar el franco tirador. Para acabar con ese condenado de ahí. Vale, perfecto. Y a ver si nos da para acabar con uno de estos. Perfecto. Bien. Ahora el resto, pistola. Venga, vamos. Eso. Esto es al suelo. Se intenta engañar. Cuidado. Se levanten, espérate, retrocede un poco. No. Me va a tirar, me va a tirar. La off. Pues hay que bloquearla. Venga, acercados, acercados. Bien. Acercados, despacito. Vale. Perfecto. ¿Cómo va lo de munición? ¿Cómo va lo de munición? Lo voy a aprovechar ahora para coger esto aquí. Vale. Mucha munición del franco tirador está muy bien. ¿Es uno nada más? Bueno, pues uno. Ha caído, ¿no? Vale. Pues ya hemos terminado con todos, chicos. Se ha ido la música. Venga. Bajamos. Teníamos otro barril explosivo ahí. Pero bueno, tampoco me he querido complicar la vida mucho. ¿Vale? Aquí hay cositas por coger. Así que vamos a empezar por aquí. Vale. Aquí hay una taquilla. Hay dos taquillas. Mira, una planta amarilla. Que además teníamos una mezcla de verde. Sí. La combinamos. La movemos. A ver si sale alguna roja por ahí. Vale. A ver aquí. Esta otra taquilla. Dinerito. Ahí no hay nada. Vale. Ahí veo que tampoco. Ahí estaba el vigía. Pero ahí arriba no hay nada para coger. Vale. Vamos por detrás de la casa. Si no reconozco mal, había algo por aquí. Un barril o algo así. A ver. ¿Me suena? Sí, mira. Barriles. Bien. Munición de pistola. Bien. Bueno. Lo estamos abasteciendo bien. Vamos por aquí atrás. Damos primero una vuelta por detrás. Que mirad. Aquí hay un barrilete. Mil pelas. Talaguito. Aquí hay cositas. Mira. Tenemos munición. Por aquí de la pistola. Vale. No hay nada más para coger. Por aquí nada. Una taquilla. Granada de luz. Que a mí me encanta. La granada de luz. Por aquí no hay nada más. No. Abrimos esta. Vale. Subimos arriba. No. Aquí hay. Qué cantidad de munición del francotirador nos han dado, ¿eh? Genial. Porque además es una zona ahora donde se usa mucho. 900 pilas. Vale. Vamos por aquí. Vale. Aquí tenemos, si no recuerdo mal, la otra mitad. ¿Puede ser? Sí. Vale. La mitad derecha. Podemos combinarlo ya, si queréis. Y nada más que luego ponerla. Combinamos. Perfecto. Vale. Ya podemos salir del poblado, ¿vale? Pero todavía no. Hay cositas por hacer. A ver. Por aquí. Está tentando pegarle un tiro al barril explosivo. Está acá si entramos. No. Mira. Munición de escopeta. Genial. Y ahí no hay nada más. Venga. Vamos a ver al buhonero. Ya hemos gastado bastante munición de las armas. A ver cómo las tengo. El francotirador vacío. Y la otra cinco. Bueno. La otra. La otra. No sé si hacerle la mejora de capacidad. A la pistola sí se la voy a hacer. Esperaos un segundito. Que aquí detrás del buhonero hay algo más, chavales. Mira. La hierba roja. Genial. Genial. Porque justo tenía una verde y una amarilla. No. La amarilla la combiné. Vale. De todas formas. Ahí. Bien colocado. Vámonos. Vamos a hablar con nuestro amigo el buhonero. Welcome, stranger. Vale. Venga. Tugar. El francotirador le vamos a meter mejora de capacidad. Sí. Y de potencia. Es que no sé si la voy a necesitar. Y la velocidad recarga como que tampoco. Así que de momento nada. La escopeta. Sí. Le voy a hacer la de ocho. La de ocho mil. Sí. Y la de la pistola. Por supuesto. Capacidad. Como veis estoy mejorando solamente capacidades. Vale. Intentando. Mejorar lo mínimo. ¿Por qué? Porque ni la pistola. Ni la escopeta. Ni el francotirador. Son las que me voy a quedar. Que nos las van más adelante. Así que tenemos que aguantar con esta munición. Con esta. Con este arsenal. Por así decirlo. Mira. Que me está tentando. Y al final. Vale. Venga. Abrimos. No se abre. Ahí encaja. Esto. Perfecto. Si vamos al mapa ahora. Si hay tesoros. La zona nos los pone con las estrellitas. ¿Lo veis? Venga. A ver. Por aquí no hay nada. Basura. Un contenedor parece. Pero aquí hay barriles. Vacío. Venga. 1200 pelas. Que no vienen muy bien. Mira. Aquí había un oculto. Entre los escombros. Pero está. Está seco. A ver. Bueno. Ahí veis una máscara. Que es un tesoro. Lo cogeremos ahora más adelante. ¿Vale? Ahora mismo desde aquí no podemos hacer nada. Cuidado ahora. Que si no reconozco mal. Esta zona en la que había ganados con dinamita. A ver. Bueno. Mira un tristán primero. A ver. Rápido. Antes de que vengan más. Vale. Ahí viene otro. Este de aquí. A ver. Vamos a abrir la puerta de nuestro amigo. Miren. Mare de barrio. Vale. Tú al suelo. Perfecto. Los dos al suelo. Venga. Ahora. Perfecto. Con el cuchillo. Mil pelas. El otro no deja nada. ¿No? Los hemos sacado. Aquí había uno con dinamita. Me suena o algo así. Se activan. No. Ese no tiene dinamita. No sé yo que había uno con dinamita. Está en la masa del arte. Venga. Zácate. Bien. A ver. Vale. Ese es el de la dinamita. ¿Lo veis? Bueno. Pero antes de nada. Esto nada. Pues esto hay que despejarlo. A ver. Por aquí. Vale. Ahí veis que hay unas maderas. Que se pueden romper. Tiene toda la pista. Bueno. Vamos a ver. Tengo ángulo. Para dispararle con el francotirador. No. Y de aquí. De aquí mejor yo creo. No. No vamos a saltar afuera. Usa cuchillo, hombre. Bueno. Ni cuchillo, mierda. Creo que se ha metido el cholo con la dinamita. El gilipollas. A ver. Es que no sé si se ha metido. Mira. Lo voy a hacer es quitar los cepos. Que lo puedo hacer con el cuchillo. Pero lo quiero hacer con el cuchillo. Vale. Están todavía, ¿no? Es que no sé si el que queda es de dinamita. Mira. Vamos a saltar. No. Sí. Sí. Queda de dinamita. Genial. Me has quitado al otro. Y. No te compliques el tío. Lo vamos a dejar frito. Fuera. Lo he dado a la explosión al que estaba en la punta. Pues bueno. Muy genial. A ver. Cuidado con los puñeteros cepos. Vale. Esos están desactivados. Ahí hay uno más. Bueno. Venga. Si es una vara pistola. Coño. A ver. Uff. Cuidado. Cuidadito. Cércate despacio. Eso es. Uno fuera. Vale. Entremos por aquí. A ver. Enemigos. Allí hay uno, ¿no? Sí. Se le ve la calva ahí. ¿Le podría disparar? No. Vamos a dejar que salga. Bueno. Vamos a hacer esto primero. Vale. Aquí cogemos el tesoro. A la máscara esta. A esta máscara se le pueden poner unas muescas. Bueno. Unas muescas. Unas gemas en las muescas. Mejor dicho. Y aumentamos su valor exponencialmente. No hay nada más, ¿no? Mira. Está a huevo para que le metan con el francotirador en toda la calva. Toma. Vale. Ese está seco. Ya no hay enemigos. A explorar. No sé si me ha dejado algo por aquí. Sí, mira aquí. Hay una pinela ahí. Tostándose. Anda, mire. Por aquí hay este barrilito que tiene. Uh. Unición por el francotirador. Dale una recarga. Ah, sí. Te lo tenemos ahora. Vale. Algo más por aquí. Nada. Todos los cestos activados. No me ha dejado nada. Vamos. Esto ya está todo hecho. Mira. Aquí ya. Nuestra pistola es la de recargo. A ver dónde lleva su terreno este. Agárrenlo. Agárrenlo. Toma. Venga, torrete. Al agua, patos. A ver si me ha dejado algo. Sí. Munición de la pistola. Bueno, aquí hay peces que les podemos disparar y se pueden usar como comida, ¿vale? Lo que pasa es que son muy puñeteros y muy zurdizos. Vale. Perca americana. También se pueden vender, ¿eh? Lo que no sé es si tiro una granada me los quito todos de golpe. Bueno, con la munición de pistola. Anda, cuidado que ahí hay uno bien grande, ¿eh? Granada de cegadora. Mil pelas. Perca americana. Hostia, que no me cabe, chavales. Claro, es que el bigardón este... A ver, hay que mezclar hierbas sin quererlo, pero bueno. Venga, combinamos. Hay que hacer hueco aquí, como sea. Tú te colocas ahí. La munición del rancotilador ahí. Y tú... ¿Qué hago contigo? Espérate, te voy a colocar ahí de momento. Eh, no. Muévete. Esta la voy a vender, porque me ocupa mucho. Y... Espérate, a ver cómo lo hago. No me dejo usarla. Vale. A ver. ¿Cómo demonios lo hago? A ver. Mira, puedo coger... Eh, no. No, espérate. El botón, eso es. Lo giro. Lo coloco. Ahí. Hay una menta de lado. Lo giro. Joder, llevo el inventario a tope, moch. Tengo mucha munición de francotirador, eh. Sí. Y... Contigo, ¿qué hago? No me deja usarte, porque te tengo que descartar. Porque otra cosa no puedo hacer. Si es que no me cabe, estoy petado. Descarta. Sí. Si veo un buen héroe rápido y puedo vender cosas, tío. Me voy a quitar los peces, porque me ocupan mucho el inventario. Y me hace falta más el dinero que la vida ahora mismo. Con los huevos y las hierbas que llevo. Venga, por aquí. Vale, fijaos, eh. Pilla con la explosión a dos cuervos. Y aquí marce por dentro, puñeteros. Vale. Aquí me recuerdo que había un nido. Me suena que había un nido por aquí. No. A ver, el mapa no lo tiene que decir. No. Hay un tesoro detrás, ¿vale? Pero está ahí dentro. Vale. Es de estos. Que lo que podemos hacer es disparar ahí. Y como pasó con el otro, pues igual. Este sí es un reloj, ¿no? Parece. Sí, el reloj de bolsillo. Vale. Aquí hay algo. Munición de pistola. Y nada. Yo es que juraría que por aquí, en uno de estos árboles, había una espina en la macho. Me suena, ¿eh? No. No. Pues no, no parece. Pues nada. Llevamos rotos los cepos. Vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Estamos llegando a la casa de Vitorez. El alcalde del pueblo. Bueno, aquí hay un puzzle muy sencillito. Muy, muy sencillito. ¿Vale? Lo que hay que hacer es simplemente colocar el símbolo de los iluminados. ¿Vale? A base de girarlo. Vamos a darle ahí. ¿Vale? Y yo creo que... Ahí está. Con dos movimientos se pone en marcha. Uf, yo voy a inventar el tope, ¿eh? A ver si puedo coger cositas por aquí. Allá va la insignia. Esa es imprescindible. Abrir aquí un cajón con munición de pistola. ¿Vale? Recarga, por cierto. Vale, una nota. No es importante. La quitamos. Y en el armario habrá algo, seguro. Está cerrado. Pesetillas. Nuestro jefe se citará de la ruta. Y si la plaga es mucho mejor que la traje. ¿Qué le pasa? ¡No! 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 You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este primer capítulo. Nos hemos pasado un pelín de la hora, pero bueno, nosotros nos callaremos algo cortos. Y nada más, hasta aquí este primer capítulo del rejugador que vamos a hacer a Resident Evil 4, que por cierto, me está gustando mucho y eso que he jugado solamente un rato. Es que buenísimo. Y nada, seguimos el próximo día con un nuevo capítulo. No sé cuándo lo subiré, en un día, en dos, no sé, cuando vaya teniendo tiempo voy subiendo capítulos. Vosotros sí visualizándolos y nos seguid moviendo por el canal. Cuidaros mucho. No sé cuándo lo vio. Gracias.